¡Muy buenas mis herritos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal desde un bosque de Robles en pleno otoño en los Pirineos Españoles. Ya estamos acá en esta serie que yo estaba esperando tanto tanto por grabar y por ver estos paisajes tremendos. Por acá estoy con una amiga que me está guiando y me está acompañando por el camino. Está por ahí. Lila se llama. Y bueno, se pone a ladrar porque quiere mimos. Y cuando le hago mimitos así, se calma. Para los que no me conozcan, mi nombre es Gastón. Soy guía de trekking en Villa Langostura, en Argentina. Aventurero y me encanta compartir todas mis aventuras por acá, por el canal. Y ahora voy a estar como 18 días caminando por los Pirineos. Conociendo refugios, cultura española, comidas, de todo. Y hoy voy a ir ya al primero de los refugios. Tengo como un viajecito de media hora en auto. Y ahora estoy caminando por... ¡Uff! ¡Qué me agito! Estoy caminando todo por un bosque de Robles. Recién estuve sacando unas fotitos del amanecer para subir a Instagram. Así que bueno, si no me suben por Instagram, acá abajo se los dejo. Y ahora voy a ir a un lugar... Miren, acá están los carteles. Esto es nuevo para mí, no conozco nada. Y acá, para arriba, me habían dicho que se va a un lugar de unas piedras geológicas. Entonces vamos a conocer un poco la historia de la geología y las rocas. Y ahí ya les voy a estar mostrando la casita donde me quedé hoy a dormir. Que la dueña es dueña de todo esto. De todo esto. Y está en venta, son 22 hectáreas, me dijo. Así que ahora, más adelante, se las voy a estar mostrando. Por si alguien quiere comprar acá en España. Y les voy a estar dejando todos sus datos. Ellos me hospedaron re buena onda. Me dieron de comer. Yo llegué anoche, re tarde, a las 10 de la noche. Y la verdad que se portaron re, re lindo conmigo. Y bueno, es un poco la manera de devolverles este favor. Para que todos conozcan que está en venta este lugar hermoso. Que si yo pudiera, lo compraría. Tengo enfrente mío el cartel de información que dice lo de las piedras. Y un poco cuenta la historia de cómo se formaron. La verdad me encanta la luz que me está dando acá en la cara. Me está dando el amanecer justo de frente. Acá atrás todos los robles en pleno otoño. La verdad, increíble. Estoy re sorprendido. Acá está el cartel. Les voy a estar mostrando. Pero está todo en catalán. Dice, el color vermel de los sedimentos es indicador de un clima semiárido durante la deposición. Dice que en general los colores rojos indican que el sedimento va romandre. Que no sé qué es. Rondando, supongo. Por las temperaturas sobre el nivel, no sé, de un clima seco. Y se oxida. Es óxido. Como que está oxidado el sedimento. Eso es un poco lo que dice el cartel. La verdad que me sorprendí. Turista, primera vez hablando un idioma diferente. Y a la perfección casi, ¿eh? Lo entendí. No, igual es bastante intuitivo. Me imagino que ustedes también más o menos algo entendieron. Y bueno, esos son los sedimentos que se pueden encontrar acá. Cambro Ordovixia Moldmes Antics. Y es un clima seco, dice. Y que tiene óxido. Y estas son las piedras, más o menos, las que están acá. Todas estas. Y bueno, vamos a seguir el camino. A ver que nos encontramos y a disfrutar de este hermoso bosque de robles. Y bueno, vamos a seguir. Terminé el hermoso trekking. Cortito, pero intenso y hermoso. Ahí está mi compañera de aventuras. Quedó cansada. Y esta es la hermosa casita que me alojó por una noche. Me recibieron re bien, re dulces, re amorosos. Y bueno, llega la hora de despedirme de este hermoso lugar. E ir a por mucho más. Esto es recién el comienzo. Y ahora vamos en busca de ese refugio. Ya estoy en el refugio con Angles. Acabo de llegar. Es un refugio que está a unos 1555 metros. Acabo de hablar con el cuidador. Y me dijo que me puedo quedar. Así que ya se los voy a estar mostrando más a fondo. Y hoy voy a estar caminando por el bosque. Y haciendo algunas cascaditas. Así que acompáñenme. Porque esto va a tener muchos colores de otoño. Al final me tuve que volver al refugio. Porque se me está haciendo de noche. Este es el refugio con Angles. Tienen para jugar a los dardos. Para hacer fuego. Y hacerte ese buen asado. Tienen también desayunador. Y estos son todos los precios. Esta sería mi habitación. Acá están las camas. Hay varias camas. Esto es para varias personas. Pero bueno, ahora de estar en temporada baja. Bueno, estoy yo solo. Hay diferentes lockers. Que están muy buenos para poner tus cosas. Y me voy a poner igualmente el saco de dormir. Por más que haya mantas. Porque hace mucho frío. Como habrán visto por los colores. Ya estamos en otoño. Se acerca el invierno. Y hace mucho frío acá en los Pirineos. Así que bueno. Voy a dormir bien calentito en mi bolsa de dormir. Y mañana voy a seguir la aventura por los Pirineos. Yendo a politos. Gastronomía local. Más refugios. Así que se viene mucha, mucha aventura por el canal. Si les gustó este video. Ya saben que tienen que hacer un buen like. Como siempre. Compártanlo con sus amigos aventureros. Para que conozcan un poco de los Pirineos. Y mucho más. Porque todavía falta mucha más aventura. Y si todavía no están suscritos al canal. Ya saben que ir a hacer. Acá abajo. A suscribirse. Y apretar la campanita. Para no perderse nada. De estos Pirineos hermosos. Y como siempre digo. Visita. Camina. Crece. Y siempre agregue valor positivo. A tu vida. Nos vemos en la próxima aventura. Chao. 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 ¡Suscríbete!